Música Me llamo Miguel, soy el paciente y soy prudente. Me llamo Dr. José, soy el doctor y soy inteligente. Música ¿Sí? Sí. Ándale. Adiós. ¿Qué pasó? ¿Me duele la pierna? Te lastimaste la pierna izquierda. Alguien te ha pegado. No me gustan nada los locos, las bicicletas, mis hospitales. Qué lástima porque estás en un hospital. Eres rápido. ¿Qué te gusta hacer? Bueno, me gusta sacar fotos, me gusta tocar la guitarra y también me gusta pasar un bote. No me gusta cortar el césped hacia la cama ni pasar la tiradora. Soy plazoso. Por favor, firme aquí. ¿Y qué le gusta hacer a usted? De acuerdo, eres paciente. Me gusta mucho nadar, dibujar y practicar deportes. Soy deportista. También soy simpático. Soy deportista. También soy simpático. Me siento mejor. Eres bien, ayudante. Gracias a tu recé. De nada. Eres generoso. Necesito más dinero. Udoma. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!